Pobre de Don Pancho Mora No me la cantes, que mi corazón respinga Chifrala, no me la cantes, que mi corazón respinga La vieja de Pancho Mora es una mujer muy linda La vieja de Pancho Mora es una mujer muy linda Pero brava la señora le puso suena Chifrala, no me la cantes, que mi corazón respinga Chifrala, no me la cantes, que mi corazón respinga Chifrala, no me la cantes, que mi corazón respinga Chifrala, no me la cantes, que mi corazón respinga Y ahí le va viejón, traves el destilla y metale a Guaracha en polvo y gas Puro tierra caliente compa Ya se fue don Pancho Mora y alargo a doña Dominga Ya se fue don Pancho Mora y alargo a doña Dominga Al estado de Sonora porque no quiere otra chiflala no me la canto Que mi corazón respinga, chiflala no me la cantes, que mi corazón respinga Chiflala no me la cantes, que mi corazón respinga Busca a don Pancho Mora tal vez para que se rinda Busca a don Pancho Mora tal vez para que se rinda Sin duda que la señora quiere ponerle otra chiflala no me la cantes Que mi corazón respinga, chiflala no me la cantes, que mi corazón respinga Sin duda que la madre se acabó